Bienvenidos al resumen del Aquascaping Team Battle que se realizó el pasado domingo en Caminature, un evento patrocinado por Caminature, por Twinstack, por Aquaflora, por Beta Acuario, por Tropica y por JBL. El sábado, el día antes del evento, también hicimos allí una especie de quedada, estuvimos con varios suscriptores y la verdad es que lo pasamos estupendamente bien y ya preparando y pensando el montaje, cada uno con nuestro compañero. El evento consistía en el montaje de tres acuarios en pareja de dos y después se iba a realizar una votación por parte del público, una votación por parte nuestra, no podíamos votar nuestro acuario sino teníamos que votar uno de los otros dos y una votación por parte del jurado que fue José María, el dueño de Caminature y él ha sido juez en varios eventos de Aquascaping, entiende muchísimo del tema, así que él tenía voto doble. Realizamos un montaje de una urna line de la marca Beta, un line 60 en concreto, 60 centímetros de ancho, 35 de fondo por 35 de alto con una Twinstar como pantalla, un filtro JBL y utilizamos plantas de Tropica y plantas de Aquaflora. También utilizamos por ejemplo el pegamento de JBL que también fue patrocinado por el evento y bueno cada pareja decidimos realizar un tipo de montaje diferente. Por ejemplo Álvaro de AquariumBlock que su pareja era Alejandro de Aquatip no pudo participar el último día porque se encontraba enfermo y desde aquí le mando un fuerte abrazo porque bueno, es una pena ya que él fue por nuestra parte quien organizó toda la parte nuestra, quien nos organizó a nosotros y quien nos puso en contacto con Caminature para que se hiciera posible la realización de este evento y fue una pena que el último día no estuviese presente así que bueno, Álvaro contó con otro compañero, éste no tiene canal de Youtube ni nada parecido pero es una persona que entiende mucho de Aquascaping e incluso si queréis que él se haga un canal de Youtube, decidlo en los comentarios y lo intentamos convencer. Después otra pareja era Marçal y José de Bioacuario que bueno, Marçal que es un Instagramer que tiene unas fotos en Instagram increíblemente bonitas, os animo a participar en ellas, a seguirle y a comentarle. Y después José de Bioacuario que todos los conocéis, su canal de Youtube, que en este evento se ha dado a conocer en persona, su cara y demás. Y por último tenemos Kevin y yo que bueno, que realmente éramos la pareja estrella diría yo ¿no? Entonces bueno, una vez montados los acuarios realizamos la selección de plantas, nosotros ya teníamos claro qué tipo de acuario queríamos, de hecho Kevin estuvo el día antes seleccionando la roca para este paisaje, un landscape ¿no? por decirlo de alguna forma. Álvaro decidió realizar un acuario más nature con roca y madera muy grande y Marçal y José tuvieron una idea muy original de un acuario con madera a medio camino entre nature y landscape, depende de cómo mires el montaje. ¡Gracias! 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 La verdad es que los tres montajes que hicimos eran bastante diferentes y a mí me encantó cómo quedaron los tres. Después de toda la elección de plantas, rocas y demás pues empieza el montaje, empezamos a montar, empezamos a levantar el sustrato por atrás, a colocar las rocas, a darle vuelta a cada equipo. Ahí estábamos sufriendo por el tiempo porque no llegábamos, la verdad es que fue bastante frenético porque os recuerdo que este montaje que hemos hecho es un montaje que dura dos horas y media. Al final lo alargamos un poquito más porque no llegábamos ninguno pero se han montado estos tres acuarios en muy, 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 muy poquito tiempo y estamos todos realmente encantados con el resultado en el tiempo dado. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí que es verdad que lo hacíamos entre dos y que nos ayudábamos uno al otro pero realmente es bastante complicado ya que las urnas tampoco eran excesivamente grandes y aún así pues realizamos tres montajes bastante atrayentes, por lo menos bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de la gente porque se ve que la gente que estuvo en el directo le gustó mucho todo lo que hicimos. Una vez se realizaron los tres montajes, se realizó una votación por parte del público, una votación por parte nuestra y una votación por parte del dueño de Caminature y dio la casualidad de que hubo un triple empate. Fue increíblemente satisfactorio para todos porque realmente todos queríamos que hubiese un empate porque estábamos muy contentos con el resultado de los demás, con el nuestro y con el de todos. Yo la verdad es que encantadísimo. Justamente después también realizamos en el evento, realizamos un sorteo de una camiseta de 20 euros en plantas por parte de Caminature, también se realizó ese evento y no nos queda más que darle las gracias a Caminature por prestarnos y por confiar en nosotros para este evento, a Beta Acuario por prestarnos las urnas, a JBL por el filtro, el pegamento y demás, a Twister por las lámparas, a Acuaflora y a Trópica por las plantas de una calidad tremenda, la podéis ver en el vídeo. Y en general a todos los que hemos participado en el evento y que hemos hecho posible esta serie de montajes y reunirnos todos y hacer un poco de show para YouTube y realmente estábamos encantadísimos con todo. Finalmente hubo triple empate como ya os he contado y la verdad es que, bueno, encantados, ¿no? Por ese derecho, que no gane nadie y así no nos peleamos, ¿no? No, 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 no. ¿Cuál es la gestión? Por otra parte, con respecto a nuestro acuario, nos encontramos también con varios problemas, sobre todo la estabilidad de la roca que, bueno, sufrimos bastante por el tiempo, no tuvimos el tiempo necesario para afianzar toda la roca y entonces sufrimos bastante en ese aspecto, lo mismo que los demás sufrieron en el tema del llenado del acuario con la madera porque tenían que pegarla para que no flotase, nosotros sufrimos con la estabilidad de la roca ya que iba directamente puesta en el sustrato y no tuvimos mucho tiempo para afianzarla. Aún así el acuario quedó muy estable y muy bonito, o sea que por ahí estupendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tampoco quiero enrollarme mucho, os dejo con unas bonitas imágenes de lo que fue todo el evento y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el 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 video.